¡Suscríbete al canal! Y tu historia comercial, porque han pasado muchos años ya de la Gran Feria en pleno centro de Zapala. ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Bien, Dani. Buenas tardes. Sí, hace rato que no charlábamos. Bueno, agradecerte en principio por esta entrevista. Y sí, bueno, hace 18 años que estamos acá en este lugar, en la Gran Feria. ¿Cómo pasa el tiempo? Un montón. Hace 25 que me dedico a lo que es la verdura. Antes la mayoría de Zapala me conoce a ser taxista. Así que, bueno. Gracias a Dios. No. Me emociona. Pero se entiende perfectamente. ¿Sabes por qué? Porque me emociona, pero de buena manera, ¿no? Compartimos tu emoción, porque me pongo en tu lugar precisamente, ¿no? Porque seguramente no todo ha sido fácil. Volvés la mirada atrás y, bueno, todo lo que hubo que batallar. Acá hay logros. La familia, mucho que ven, porque yo trabajo con toda la familia. Bueno, mucha gente que también ha pasado por este lugar. Amigos, empleados que he tenido. Y por sobre todas las cosas, lo mejor de todo, Dani, la clientela. La clientela, el barrio, excelente. No puedo decir más que gracias. Gracias. Y, bueno, creo que con esto voy a, si Dios quiere, jubilarme. ¿Qué es eso? ¿Viste? No, no lo sé. Pero, 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 es que todavía falta un montón. Gracias a Dios. Falta. Sos joven, José Luis. Pero, bueno. Gracias a Dios, bien. Todo bien. Todo bien. Gracias a Dios. Todo bien. José Luis, bueno. Lo digo con todos los entrevistados. Empecemos por el principio, porque la gente que está viendo, muchos te conocen y otros le tenemos que aportar algunos datos. ¿Dónde naciste? Nací aquí en Zapalá. Soy zapalino. Soy zapalino, sí. La mayoría, la mayoría por el rubro, lo vinculan o me vinculan mucho a Mendoza. La mayoría dicen que soy mendoza. Sí, sí. No, 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 yo soy chato, soy chato, chato. Muy bien. Nick, como dicen ahora, nací de criado. Sí, soy zapalino. Mirá vos, y tu familia, más allá de vos, echó raíces en Zapalá, digamos. Sí, mi mamá, que ya no está entre nosotros, igual que mi papá, son gente, mi mamá, del norte de nuestra provincia, ¿sí? Viste la zona de, ¿cómo se llama? El famoso puesto Hernández, toda esa zona, de por ahí es mi mamá, ¿no? Mi papá viene de Piedra del Águila, de aquellos lugares. Mi viejo, en aquella oportunidad, creo que fue por el trabajo que lo mandaron para la zona de Chosmalal, y este, ¿cómo se llama? Y bueno, allá conocí a mi madre, en aquellos años, y después se unieron para acá, para Zapala, trabajando con Vialidad, Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, así que, este, acá echaron raíces, y bueno, acá estamos nosotros. Y naciste vos. Sí. José Luis, y estos lugares que mencionaste, el puesto Hernández, Piedra del Águila, ¿te quedaron afectos? Ya quedó familia, mirá, nosotros, nosotros, en la parte de que está el famoso puesto Hernández, en la zona del norte, la zona de Añelo, todos esos lugares, todavía hay familiares, los familiares de mi mamá, directos, están, viven actualmente, en Añelo, en Neuquén, en todos esos lugares, todavía sigue viviendo, sí, sí, está la familia Hernández, inclusive, te digo más, creo que uno de mis parientes, los cercaron por todos lados, y todavía está ahí adentro viviendo, viste, no se quiere ir de ahí. Mirá vos. Así que, así que bueno, nosotros ya hemos cortado todo ese tipo de lazo, viste, tenemos... No, no, se entiende perfectamente. Cada cual le echó raíz en otro lado, se fueron, que esto y luego otro, unos para allá, otros para acá, y la familia del papá, todavía también siguen en Piedra del Águila, ¿sí? José Luis, y qué recordás, te lo pregunto con todo respeto, por supuesto, y cómo fue tu infancia, tu adolescencia, qué vivencias tenés de Zapala, ¿no? Y lo más lindo recuerdo, Dani, mirá, lo que es Zapala antes, yo por ahí, por eso, hablo mucho con mis hijas, con gente que por ahí no conoce el pueblo, la ciudad, que ya es una ciudad, los más lindos recuerdos, nosotros nos criamos en el barrio de Don Bosco, cuando recién empezó a hacerse el barrio de Don Bosco. Mirá vos. Cuando se loteó todo eso, bueno, ahí ligó el terreno papá, o sea que, viste cómo iba armándose todo, bueno, allá echaron raíces, y bueno, recuerdos tremendos. Y esa casa del barrio de Don Bosco, ¿eh? Está ahí, todavía vive mis hermanas, sí, sí, todavía está ahí, sí, lo más lindo recuerdo de Zapala, no, no, si me lo hago contarte. No, no, bueno. No, 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 y cómo se llama, y bueno, una adolescencia tranquila, pero qué lindo lo que decís, que tenés gratos recuerdos de la ciudad, y que eras amiguero, así, tenías un grupo. Amiguero, sí, sí, muy amiguero, muy familiero, soy de juntarme con amigos, viste, de hablar de las cosas de antes. Mirá, te voy a contar algo muy lindo que me sucedió, hace muy poco, una persona muy conocida de acá de Zapala, muy, muy conocida, que todos lo conocemos así, el famoso gordo merino, no sé si lo ubicás. Sí, sí, sí. El gordito este cae al grupo de asados que yo tengo con amigos, y no sabés lo que coincidimos, obviamente él tiene 30 años más que yo, lo que coincidimos en un montón de cosas, y fijate vos lo que son las cosas de la vida, del destino, ¿no? Él es oriundo, nacido y creado, casi, casi pegadito donde nace mi papá, en la zona de Picanilleu, por aquellos lados. Así que, no sabés lo grato que fue charlar con él, lo grato que fue vivencias de acá de Zapala, de lo que era antes Zapala, uff, mirá, si me lo voy a contarte, muy lindo, muy lindo. Todo lo que comentás, y bueno, pero aportame algún dato de este grupo de asado que se mantiene desde hace cuánto? Y tenemos ya varios años, son toda gente mayor, muchos de ellos profesionales de acá de Zapala, o sea, lo lindo que tiene Zapala, Dani, dicho por ellos mismos, gente que andaba en otras partes del mundo, la mayoría profesionales médico, he tenido la suerte de llegar a ese grupo por un amigo, y qué lindo es que es compartir que el doctor se junte con el verdulero, ¿te das cuenta? Dicen que no se da mucho en otras partes del mundo, no sé por qué, porque somos traiguales, pero eso es lindo, vos sabés, porque, ahí, variado, está el verdulero, está el abogado, está el medé, y nos juntamos, más allá de que nosotros nos juntamos a compartir un asado, y hablar un montón de cosas lindas, gratas, y reírnos, yo lo uso más que nada, eso es esa horita y pico o dos que nos tomamos, para olvidarme un montón de cosas, ¿me entendés? Para bajar, para bajar, para bajar un campo, así es, es muy grato, muy grato, muy lindo. Día de reunión uno puede imaginarse los viernes, sábado, viernes, como tiene que ser, los viernes, así es, los viernes, sí, 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 los viernes por lo general nos juntamos y, bueno, reímos un rato. Y esos grupos, mantenerlos e integrarlos, este, alimentan el espíritu, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto, sí, es ese momento de distracción, como vos decís, de poder compartir, y bueno, y como también mencionaste que se incorporó Merino, sí, sí, muy lindo, muy lindo, y lo menciono, ¿sabés por qué? Porque es una persona muy conocida de Zapala, muy, muy conocida, sí, pero una cosa es que vos conozcas a la persona, y otra es que vos decís, bueno, che, veniste con un asado, claro, y empezás a hablar cosas, ¿viste que por ahí te la agacha la boca en él, y decís, pucha, vamos a terminar siendo pariente, ¿viste? Suele suceder que esa persona realmente sabe más de vos, o de tu familia, o sabe de un montón de cosas, de hecho, este señor creo que se dedica a la escritura, un buen pintor, porque unas obras he visto de él, bárbaras, lo tenés que entrevistar en algún momento, vos sabés que es muy interesante, acepto la sugerencia, muy interesante, cosas muy, muy interesantes, tiene de Zapala, de la provincia, es un libro gordo de petete, no, no, tiene, tiene, aceptamos la sugerencia, sí, primaria en la 114, que justamente hoy creo que está cumpliendo años, así que un tremendo saludo a esa escuelita, me imaginé que ibas a mencionar la 114, digo por la proximidad, claro, mirá, en esa escuelita, lo que tiene en particular, a esa escuela fueron mis hermanas, un poquito más grandes que yo, bueno, fui yo, mis hijas, mis nietos están en este momento en esa escuela, ninguno ha cambiado de, por más que uno viva allá arriba, el otro acá, siguen yendo a la misma escuela, de hecho, lo más lindo que nos ha pasado en la familia, que mi hija mayor es profesora de educación física de la escuelita, así que un orgullo tremendo, un orgullo tremendo, sí, 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 sí. ¿Cómo mencionás mis hermanas? ¿Cómo se conforman? ¿Cuántas hermanas tenés? Mirá, no hace mucho perdimos a nuestra hermana mayor, un año pasado. Mirá vos, qué triste. Bueno, sí, una tristeza tremenda para la familia. Mi hermana Patricia, mi hermana María Elena, mi hermana Paola, mi hermano Néstor, mi hermano Beto y yo. Una familia numerosa. Bastante numerosa, sí, bastante numerosa. Mirá vos, mirá vos. Bueno, nietos, ya tengo siete, con cuatro hijas, así que siete nietos. Están jóvenes, mi abuelo ya, muy bien. Sí, 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 gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, acá los tengo, gracias a Dios. Te acompañan permanentemente ahí en el retrato, qué lindo, ¿eh? Sí, sí, mi rincuencito. Qué lindo. ¿Cómo se llama? Y bueno, gracias a Dios, tengo la suerte de disfrutarlos todos los fines de semana, porque la reunión familiar del domingo no puede faltar. Claro. Es que la única forma. ¿Y ahí cocinas vos? Siempre. Seguramente. Sí, sí, siempre, siempre. Me imagino. Dicen que cocino rico, no sé. Ah, sí. O será por comodidad. No, muy bien, muy bien. O por tradición. Qué lindo esto de poder reunirse, ¿no? Y de mantener. Y lo que pasa es que si no, yo soy el que trato de mantener la familia unida, ¿viste? Empecé en ese sentido y más allá de que siempre que necesitamos uno o el otro, todos estamos uno para el otro y todos para uno, como se dice, ¿no? José Luis, ¿comenzaste a trabajar de muy pibe? Sí, trabajé, mirá, yo en realidad empecé a trabajar de los 16 años acá, a trabajar, decir, bueno, antes hice la secundaria. Sí, sí, se acostumbraba, sí, yo terminaba las clases y en el verano siempre algo hacía, sí, trabajé. ¿En la escuela secundaria? En el SP en 36. ¿Mero vos? Ahí hice el secundario, sí, sí, sí. No lo terminé, pero sí, fui a esa época. ¿Y ahí comenzaste a trabajar? Comencé a trabajar porque a los 15 años, en el año 87, fallecieron mis padres y bueno. Había que salir a... Y estudiaba y trabajaba hasta donde podía hasta que llegó un momento que... Se me terminaron las ganas de estudiar en realidad, te digo la verdad. Sí, sí. Tenía, me encantaba estudiar, pero bueno, se me terminaron las ganas, tenía ya... La necesidad de trabajar, la necesidad de trabajar, así que bueno, tuve que salir a trabajar. Y ahí estuve seis años en la municipalidad, trabajando, y cuando llegaron los taxis, los radiotaxis a Zapala, años 90, 91, 89, por ahí, me ofrece, don Oscar Arevalo, ¿te acordás, don Oscar Arevalo? Me ofrece trabajar en los radiotaxis. Vos sabés que era una época en la que se trabajaba muchísimo. Yo en el primer mes casi doblé el sueldo que tenía en el municipio. Mirá vos. Así que decidí, como estaba contratado, se me terminó el contrato, no volví más. Cambiar de rumbo. Vos sabés que no volví más a la municipalidad. Después te volví a pagar impuestos. Pero era muy joven, así que directamente me dediqué a trabajar. No, pero qué bueno esto que recordás que la llegada o la irrupción de los radiotaxis... Sí, sí, sí. De alguna manera cambió la historia también, ¿no? Sí, fue un boom y cambió la historia de Zapala. Totalmente, totalmente. Muchísima fuente de trabajo hubo ahí. Claro. Muchísima fuente de trabajo porque se expandió, porque se hizo grande todo esto. Y gracias a Dios todavía quedan ex compañeros míos dando vueltas en los taxis de aquella generación, de la primera camada. Todavía quedan varios dando vueltas. Y al comienzo de la charla mencionaste que hay gente que todavía, no digo te vincula, pero te recuerda... Sí, sí, hasta el día de hoy. En la época de radiotaxis. Sí, sí, hasta el día de hoy. Los que más me conocen, sí, sí, todavía me recuerdan de ahí. Sí, sí, sí. Yo empecé con esto en el año 2000. 1999-2000, quizás por ahí. Claro, porque en 2001 yo ya estaba trabajando como verdulero. Y pensé que en ese año... Es poca difícil. Papá, si las hubo. Sí. Me parece que en esa... ¿Cómo empezaste en este rubro? Yo empecé en este rubro, ya te digo, por una cuestión de que estaba difícil la situación. Estaba, recordarás, 2000, 2001. Pero por supuesto. Terrible. Y ya no daba para más en un montón de cosas. Ya costaba arreglar un motor, costaba comprar una goma. Para mantener el laburo, el taxi. Entonces, ¿qué pasó? Decidí hacer otra inversión, otra entrada de dinero. Para ayudar un poco, que no sea el radiotaxis, ¿no? Y se me ocurrió esto. Así que en la calle Tierra del Fuego, ahí Cañadón, por allá arriba, había un localcito desocupado. Fui a abrir una verdulería. Gracias a Dios, me fue re bien. El dueño de esto, que era un señor de Neuquén, que estaba, era operador del mercado concentrador de Neuquén. Era el dueño de esto. Y siempre me preguntaba, cuando yo empecé ya a viajar al mercado concentrador, a comprar, ¿dónde tenés? Me decía, porque compras bastante, compras bastante. Y yo iba al mercado concentrador con otro amigo verdulero, Lucito Alfaro, con él iba. Entonces, al tipo le sorprendía lo que nosotros comprábamos. Y fíjate vos, yo vendía en una verdulería muy chiquita, vendía bien. Y mi compañero, mi amigo, vendía en la calle. ¿Te acordás con los parlantes? Sí, sí, sí. Épocas lindas en las que se vendía bastante, gracias a Dios. Entonces, en alguna oportunidad, este señor, dueño de esto, decide vender. Decide vender porque no tenía, no sé por qué cuestión. Decide vender. Y nos lo ofrece a nosotros dos. A veces lo queríamos comprar. Bueno, estaba difícil la cosa, así que ya habíamos salido en el 2001, sí. Esto fue en el 2005, 2006. Así que bueno, nos pusimos de acuerdo. Arrancamos y después mi amigo y socio me dice, no, yo no quiero saber nada. No estoy acostumbrado a estar encerrado. Bueno, quedaste solo. Así que me quedé solo. Me dieron unas cuotas para pagar esto y gracias a Dios, acá estoy, mirá, hace 18 años. Sí, qué bien. Y en ese momento que aceptaste esta propuesta, cerraste la otra verduleria, ¿se entiende? No, no cerré, no, no cerré, eso quedó mi esposa de aquel tiempo porque después, después se cerró eso. Te digo la verdad, yo me divorcié de aquella persona, de aquella señora que tenía en ese entonces. Y ella siguió un tiempo y después cerró, no sé qué pasó ahí. Sí, 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 sí. Pero yo me quedé acá porque bueno, acá raíces también como estamos diciendo. Y pasaron 18 años. Y pasaron 18 años, mirá, 18 años. Vuelvo a repetirte, soy un agradecido de la terrible clientela que tengo. Porque, a ver, en el rubro pasaron y van a pasar un montón de otros emprendedores más que vienen. No, es válido lo que mencionás y es cierto, por supuesto, de nuevos emprendedores que ingresan a este rubro. Y a lo mejor no se mantienen en el tiempo. No se mantienen en el tiempo, ¿viste? Entonces, por eso te digo, soy un privilegiado como, no soy el único, guarda. Hay muchos colegas que están hace más años que yo. ¿Y cómo se llama? Y también les ha pasado de todo, ¿no? Han pasado un montón de emprendedores que, que esos emprendedores cuando vienen, ¿viste? Vienen y arrancan con todo, como que es como el supermercado que viene nuevo, ¿viste? Que viene con todas las ofertas, ¿viste? Sí, sí, sí. Y vos tenés que aguantar el sobrazo. Claro. Pero la gente que te conoce, la gente de la clientela, siempre vuelve. Siempre vuelve. Sí, gracias a Dios siempre vuelve. Será tensión, será calidad, será buen precio. Gracias a Dios, vuelvo a repetirte, este barrio, ustedes, ustedes que son clientes míos también. Por supuesto. Agradecido. ¿Y seguís yendo al mercado concentrador o ya tenés gente que te representa de alguna manera? Eh, no, sigo viajando, ¿sí? ¿Seguís viajando? Por ahí no lo hago con la frecuencia que lo hacía hace tiempo atrás porque está difícil viajar ahora. No, por supuesto. Por ahí conviene, este, armar un solo camión grande el lunes porque nosotros no tenemos vehículos grandes, tenemos camionetas nomás. Pero para hacer una buena carga te conviene hacer un buen camión, un flete el lunes, que nosotros llamamos el lunes los jueves. Y los jueves entramos con mercadería de Mendoza, directamente de Mendoza. Allá tengo un agente amiga que... Claro. Que compre y me trae. Sí, sí. Sí, directamente de Guaymallén. ¿Varía la calidad? No sé, te lo consulto desde el desconocimiento. No, o sea... O hay otra variedad, digamos, de producto, quizás. Mirá, el mercado concentrador de acá de Neuquén es bastante amplio, está bastante surtido, bastante completo. Si no, tenemos la fruta y la verdura de la zona, acá del valle, produce muchísima verdura, muchísima fruta. Y que en este momento se cortó ahora en los primeros días de mayo, porque hasta los primeros días de mayo tenés variedad en lo que es verdura, fruta, todo de estación tenés, ¿viste? En este momento ya tenés que cargar en Mendoza, en Mendoza también queda muy poco, viene todo del norte, por eso por ahí se disparan los precios en esta época. Más ahora, que se siente más por el tema de los valores que hay, con flete, con... Bueno, está todo distorsionado con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, nos imaginamos los costos de flete, todo tremendo. Claro, sí, sí, sí. Bueno, ahora se están cargando muchas cosas que se cargan en Salta, imaginate, Salta, Tucumán, aquellos lados corrientes, los tomates, todo eso. José Luis, ¿el invierno comercialmente es más difícil que el verano? Es mucho más difícil, sí, 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 es mucho más difícil. La gente, primero que nada, los precios que aumentan muchísimo porque viene todo desde muy lejos. Lo que terminás de... Hoy se siente más por los valores que hay con el flete, combustible, bueno, todo lo que implica mover un camión, ¿no? Hoy se nota más, se nota más, pero... Y se vende menos, obviamente. No, se vende, sí, sí. Así que, este, lo único que tenés a favor que si, bueno, no hace calor, no tirás tanto, ¿eh? Claro. Porque esto si no lo vendés, lo tirás, ¿eh? Claro. Esto no lo podés tener guardado una semana, dos semanas, tres meses, bueno, lo vendo mañana. No, 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 esto no lo vendés y lo tirás. Entonces, en el invierno, ¿qué pasa? Te da la posibilidad de no tirar tanto y, bueno, me decís, bueno, me va a durar la verdura dos días, tres días, ¿sí? Entonces, ahí compensás un poquito. Bueno, tu comercio, tu verdulería se caracteriza, y esto no lo digo por quedar bien bajo ningún punto de vista, por la calidad de los productos, ¿no es cierto? Bien. Sinceramente, ¿no? Gracias, sí. Así que, corresponde destacarlo y felicitarte. Gracias. Porque quien ingresa acá lo puede observar, ¿no es cierto? Muchas gracias. Este, y un dato que quería resaltar es el acompañamiento familiar en el negocio, ¿no? Sí, 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 sí. En eso es un respaldo también, más allá que sea una fuente de trabajo para... Imagínate que hoy está tan difícil todo que yo imagino que los comercios, no los grandes capitales que vienen de fuera, ¿no? Pero el comercio de acá de Zapala, los nuestros locales que tienen... Bueno, conocemos todo lo... Por supuesto. El comercio que tiene 20, 30 empleados, la masa de dinero que debe salir mensualmente es tremendo. Tremendo, sí. Bueno, nosotros al ser una familia y trabajar todos juntos acá, nos arreglamos más, este... Claro. No porque todos trabajemos gratis, ¿no? Porque todos tienen que... No, por supuesto. Pero, ¿cómo se llama? Somos más flexibles a ser familia, ¿no? Claro. Entonces, esa es una gran ayuda también. Además, la confianza, la responsabilidad, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces, el equipo de trabajo que tengo acá, que tengo una hija que se dedica a la parte, este... Facturación, todo lo que tiene que ver con la parte, este... Papel del negocio. Claro. Y bueno, después tengo mis hijas que se dedican a las cajas, ¿viste? Mi esposa que también siempre me está ayudando en algo. Sí, sí. Así que, no me puedo quejar. En ese sentido, tengo un buen equipo y... Y más allá del vecino de la ciudad que viene a comprar, acá en calle Mayor Torres, ¿tú lo ves a algunos comercios? Sí, sí, tenemos... ¿Eso lo mantenés de hace años? Tenemos hace años clientes fieles también, pequeños comercios de barrio, ¿no? Que nos compran, hay gente, tenemos... Mirá, qué particular, ¿no? Tengo un cliente que le mando un saludito a mi amigo ruso. Hace 13, 14 años que lo atiendo. Nunca más cambió verdulero. Así que, también es un orgullo ese porque vende muy bien ese negocio. En los barrios del Alto. Y, ¿cómo se llama? Y fiel, 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 ¿no? Por supuesto que debe ser que está bien atendido, será, no sé, bonito no soy, así que por eso no creo que me compren. Así que, pero esto es así, yo cuido a mi cliente porque es el que me da de comer. Claro. Y, como yo cuido mi proveedor, será que él también cuida a su proveedor, no sé, bueno, es un conjunto. No, es válido destacarlo. Tenemos un montón de comercios que atendemos en los barrios, a las escuelas, gracias a Dios, le vendemos a bastantes escuelas. No solo de la localidad, le vendemos a unas escuelas de Cutralcó, le vendemos a una escuela de Mariano Moreno, escuelita de... Rurales. Los rurales también vienen, ¿viste? Los atendemos hace varios años, así que, ¿qué más puedo decir? Y el rubro, confitería, gastronomía... Atendemos, sí, 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 una de las más importantes del centro, también hace muchos años que lo atendemos. Sí, 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 las cervecerías nuevas ahora que hay, también estamos atendiendo. Estamos abiertos también a que... No, por supuesto. Cualquiera que quiera, ¿viste? No, pero excelente. Tenemos nuestro reparto, va Cristian siempre a dejar las mercaderías, sí, sí, sí. Tenemos, gracias a Dios, un amplio reparto. Queríamos, o quería yo personalmente destacar y resaltar y desarrollar esta historia de vida tuya, la cual, por supuesto, desconocíamos algunos datos, nos ha parecido muy interesante, porque las charlas que siempre manteníamos estaban vinculadas en sí a los productos, a lo mejor cuando llegaba el invierno, cuando llegaba el verano, o alguna fruta de estación, o la llegada de la pandemia. Ah, la pandemia fue fenomenal, te digo, o sea, no es por la pandemia. No, no. Creo que todos los rubros trabajamos muchísimo, y lo que, no sabés lo que, la cantidad de gente particular que le llevábamos a la mercadería, era, era, las camionetas iban y venían, iban y venían, iban y venían. Mirá vos. Supongo que a todos los rubros nos pasó lo mismo, pero fue tremendo eso de, 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 el puerta a puerta, viste, armar los cajones y salir, era, era, era mañana y tarde. Parece mentira, este, pasado tantos años, este, lo que se vivió, ¿no? Sí, 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 sí. Y gracias a Dios seguimos manteniendo el mismo número de teléfono, seguimos manteniendo muchas cosas, que, fíjate vos que esto antes, antes, mucho antes, yo te estoy hablando de hacer 18 años que estoy yo acá, y, y no sé cuánto habrá estado el, 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 el señor que me vendió a mí, que ya se llamaba la gran feria, no sé si vos recordarás, antes se llamaba la feria de Guaymallén. Ah, mirá vos, qué buen dato. Eh, eh, los que abrieron acá, los que inauguraron aquella época, este negocio tiene mucha trayectoria, muchísima trayectoria. Se llamaba la feria de Guaymallén. Y, fíjate vos que hay gente, hay gente de, 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 de aquellos años, que todavía dice, eh, con la feria de Guaymallén. Mirá vos, claro. Fíjate vos, por eso te digo, eh, 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 tener el mismo número de teléfono, te, todo eso, a la hora de vender, a la hora, eh, figurás en las guías, viste, la guía core, y toda esa, la comercial. Todavía, si vos lo buscás por, por, por las redes sociales, aparecen. Eso es muy importante, vos sabés. Inclusive, te digo más, productores de la zona de, 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 de la zona de Buenos Aires, productores de papa, productores de cebolla y ajo, me han llamado al teléfono, que lo han sacado de la, de, de, de la guía esta, de la guía core. Entonces, no sé si sigue saliendo, creo que sí, ahora nada más que figura. Sí, 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 entiendo que sí. Bueno, pero, recordemos el teléfono, 424. Eh, 432-096. 432-096. 432-096. 432-096. 432-096. Sí, sí, sí. Bueno, el número histórico, digamos. Sí, 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 sí. José Luis, te agradezco infinitamente la posibilidad de dialogar, creo que hemos desarrollado una interesante entrevista, este, que llega mucho también, y mira, justo está saliendo el teléfono. Este, gracias, lo mejor para vos, para tu familia y para todo el equipo de trabajo en el futuro. Bueno, el agradecido soy yo, Dani, siempre, siempre has venido y estás dispuesto a, a darnos a conocer, a la ciudad. Tendría que venir más seguido. No sé, sí, 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 pero, 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 siempre no estuviste presente. No, sí. Y soy bien agradecido de eso también. Eh, y déjame agradecerle a toda la ciudad de Zapala, a toda la ciudad de Zapala, a los amigos, a los clientes, que, bueno, sin ellos yo no estaría aquí. Seguramente. Así que, agradecido eternamente. Bueno, profesor, hay que resaltar, y está bueno este agradecimiento, por supuesto, en la comunidad, que son tus clientes, que sos un hombre. Los vecinos, nosotros le decimos vecino a todo el mundo. Todos los vecinos. Sí. Sos un hombre de desafío, aquel desafío en, en colocar la verdulería y después, bueno, dejar el taxi y cambiar de ruta. Sí, sí, y guarda que también soy un agradecido de que me encontré con gente buena en mi vida. O sea, antes Dani era así, antes te daban la oportunidad y si, viste, cuando te dicen el tren pase una sola vez, yo siempre me subía. Claro. Y acá voy, viste, encontré mucha gente buena en mi vida y eso es importante. Excelente lo que mencionas. No hay que dejar pasar el tren. Muchas gracias Dani, muchas gracias.